Muy bien, son las once horas con veinte minutos, vamos a pasar a saludar acá en el estudio, estamos acompañados de Jaime Rabinet, hoy candidato a consejero constitucional, independiente también por Evópolis, acompañado de Evópolis, ex ministro de Estado, ex alcalde. Queremos saludarlo, don Jaime, ¿cómo le va? Muy buenos días aún. Toda la audiencia de Radio Corporación lo escucha a esta hora, muchas gracias por darse el tiempo de acompañarnos y venir hasta acá a los estudios de Radio Corporación y concedernos esta entrevista. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola Rodrigo, muchas gracias a ti, a Radio Corporación y al pastor Fernando Chaparro también por su invitación. Les agradezco mucho la posibilidad de comunicarme a través de ustedes con el mundo cristiano. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Don Jaime, ¿le parece si entramos rápidamente en materia? Mire, a mí me gusta, por así decirlo, ir en orden cronológico, por así decirlo. Por lo tanto, le quiero preguntar respecto del proceso constitucional anterior. ¿Cómo lo vio usted? ¿Qué le pareció este proceso más allá de la fallida propuesta que entregaron? A lo mejor usted pretende un proceso similar ahora que se viene el Consejo Constitucional, a lo mejor hay que hacer varios cambios según su punto de vista. Usted nos cuenta. Rodrigo, yo creo que la convención pasada fue una vergüenza, una vergüenza para Chile. Partió sin la canción nacional, sin la bandera de nuestro país, lleno de conflictos y de peleas, de gritos, manifestaciones, disfraces. Y lamentablemente esa fue su tónica de trabajo. Y culminaron 18 meses de trabajo con un mamarracho jurídico que confundía lo que era una constitución con una carta al viejo pascuero. Cada uno ponía sus sueños, sus aspiraciones, sus frustraciones, su ideologismo. Llegaban a 447 artículos, nos convertía en la constitución más larga del mundo. Cuando se dividía Chile en 11 naciones, además con consejos de los pueblos originarios autónomos en sus respectivos territorios, con lo cual si usted quería hacer alguna actividad eventualmente en Ujina, o en Pozo del Monte, o en Puerto Saavedra, tenía que pedirle permiso a la respectiva comunidad. Es así ingobernable Chile. Pero quizás lo más serio de todo, para quienes somos cristianos, es que defendía más a los animales y a los glaciales que a los niños por nacer. Permitía el aborto en la constitución en cualquier minuto, o sea, hasta en el mes 9. Y eso realmente es un atentado contra la vida. Exactamente. De hecho, es inédito. Hubiera sido inédito elevar a rango constitucional el aborto. Por eso se ha criticado tanto. Y de hecho, hay muchos que advierten que gracias a eso ya se había partido como con 3 millones a 0 de votos en contra respecto de la gran cantidad de población cristiana que hay en Chile. Exacto, Rodrigo. Piensa que declaraba intangibles. No se podían tocar los glaciales. Acababa la minería en Chile. ¿De acuerdo? Pero los niños podían morirse hasta los 9 meses. Por favor. O sea, realmente es de una insensatez. Y por eso yo me la juzgué tan fuerte por el rechazo. Y eso hace que hoy día sea candidato a consejero. Porque me dijeron, bueno, usted que se juzgó contra el rechazo, ahora no se niega a hacer una constitución que no una, que defienda el derecho a la vida, que defienda la libertad de culto, que proteja a las personas. Y sentí que era mi responsabilidad asumirlo. Exactamente. Y en base a eso mismo, ya que usted está en campaña, ¿qué espera usted del proceso nuevo que se viene ahora? ¿Qué hay que corregir respecto del proceso anterior? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, este proceso, afortunadamente, yo creo que nos entró el seso a los chilenos. Y el procedimiento es bastante más acotado. Primero, el Parlamento, con aprobación del Presidente de la República también, que son el poder constituyente de acuerdo a la constitución que nos rige hoy, del 2005, definieron 12 bases, reglas del juego para la nueva constitución. Son 12 bases constitucionales que me parecen bastante razonables. Después se nombró por unanimidad al Parlamento una comisión de expertos de 24 personas que trabajan desde marzo a mayo en preparar un borrador de constitución. Están en eso. Crearon un consejo dirimente en caso de cualquier conflicto respecto al procedimiento en el consejo de expertos o en el consejo constitucional que falla una suerte tribunal arbitral. Y se van a elegir 50 consejeros el 7 de mayo con la misma modalidad que se eligen los senadores. Esto es básicamente a través de partidos políticos y de personas independientes, no listas independientes que se convertían en partidos políticos. Y el 7 de mayo yo espero que surja una mayoría de gente sensata, con sentido común, con experiencia, que podamos redactar una constitución que defienda a las personas, modernice a Chile y que sea capaz también de descentralizar muchas de las funciones que hoy día están en el gobierno central hacia regiones y municipios. Y muy particularmente introduzca algunos elementos para combatir la delincuencia, el narcotráfico, que son el principal problema que tienen los chilenos hoy día. Así es. Que tenemos los chilenos. Por supuesto. Ya vamos a hablar de eso más en detalle. Antes le quiero preguntar qué le ha parecido hasta ahora el trabajo de la comisión experta. Yo diría que, a diferencia de cómo partió la convención, esta vez partieron con la bandera nacional, con nuestra canción nacional, eligieron la mesa directiva por unanimidad. Yo creo que han trabajado bien. Sin embargo, tengo algunas críticas que me preocupan y de ser electo, espero poder rectificar aquello. Lo primero, creo que es un gran error no incluir un capítulo especial sobre las Fuerzas Armadas y la policía, porque hoy día el principal problema que tenemos los chilenos es la delincuencia y la inseguridad. Entonces me parece que debe estar relevado, como está hoy día en la contribución del 2005, el capítulo 11, que fija las atribuciones, funciones, sistemas de ingresos, escuelas matrices, promoción, nombramiento a comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la policía. Eso debería estar claramente establecido. La segunda preocupación que tengo es que están hablando del derecho, en los derechos sociales, a la vivienda apropiada. Y la verdad es que lo que aspiramos los chilenos, todo hogar chileno, es a la vivienda propia. Ya la convención le había borrado la palabra propia, porque querían copiar el sistema cubano-venezolano, en que el Estado, el que construye las casas, se las dan arriendo. Pero cuando se enojan con el ciudadano, le quitan la casa y termina viviendo en putre o en punta arena. Realmente lo mandan para cualquier extremo. Entonces yo creo que la aspiración de las familias chilenas es a la vivienda propia. Y en tercer lugar, me preocupa, en el sistema electoral, que estén hablando de distritos con múltiples diputados. Yo soy partidario para consolidar los partidos políticos en Chile, que hay 22, si mal no equivoco, en la Cámara de Diputados, que la tienen convertida en un gallinero, porque es imposible gobernar a 22 partidos políticos, si no vean lo que le pasa a Boric con sus propios partidarios, que no lo respaldan. Entonces yo siento que además de fijar el umbral del 5% de los votos para la subsistencia de los partidos políticos, soy partidario de que el CERVEL fiscalice los mecanismos electorales internos, pero que la Cámara de Diputados sea elegida por distritos unipersonales. Le pongo el ejemplo. Si decidimos que son 150 diputados más la representación de los pueblos originarios, dividamos Chile, los 20 millones por 150, más o menos 133.000, creemos entonces 150 distritos de 133.000 personas y cada distrito elige a uno. ¿Cuál es la ventaja? Que consolida la representación de los partidos políticos. Pero además algo muy importante, Rodrigo, cuando se eligen 5 diputados por distrito, uno conoce a uno o a dos, los otros son arrastrados por el sistema de cifra repartidora y ni los conoce, no tiene ninguna vinculación, mientras que si usted es un diputado por cada 133.000 habitantes va a estar en contacto con la ciudadanía y va a ser mucho mejor y el ciudadano va a saber a quién recurrir en caso de problema. Así que esas son mis observaciones por el momento sobre el trabajo de la Comisión de Expertos. Pero creo que va mucho mejor que lo que fue la Convención. Ya, perfecto. Y a propósito de que usted mencionó los pueblos originarios, hay declaraciones, por ejemplo, de la expresidenta de la mesa de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, que acusa que fueron marginados de la Comisión Experta. ¿Usted es partidario de que los pueblos originarios sean parte de este proceso constitucional? Bueno, van a ser parte porque según la cantidad de votantes que haya el 7 de mayo, podrían elegir uno o dos representantes, así que hay que verlo. La verdad es que la señora Elisa Loncón lo hace re bien en Europa, vendiendo la causa mapuche, que no se meta en Chile, porque cuando lo metió en Chile es con la embarrada. Así que yo prefiero que mejor goce Europa, total le pagan re bien allá, así que que se quede. Pero bueno, no es el caso de hablarle a la señora Loncón. Lo que quiero decirle, yo soy partidario de que los pueblos originarios que son parte de la nación chilena, no son una nación distinta. Chile se formó con los pueblos originarios y durante 500 años han llegado hordas de inmigrantes españoles, franceses, ingleses, alemanes, turcos, judíos, de todos lados, ¿no es cierto? Y eso conformamos la nación chilena. Somos todos un poco mestizos. Entonces es importante reconocer eso primero. Chile es una nación y es un estado unitario. Y en segundo lugar, creo que es fundamental también reconocer en la constitución a los pueblos originarios. Esto es darles un reconocimiento para preservar su cultura, sus tradiciones, sus religiones, su lenguaje. Y que en función del padrón electoral tengan representación política también, según la cantidad de indígenas o pueblos originarios que se inscriban en el padrón respectivo, conformando uno o dos o tres o lo que sea en términos de distritos para elegir diputados. Bien, estamos conversando aquí con Jaime Rabinet en los estudios de Radio Corporación. Él es candidato al Consejo Constitucional. Don Jaime, le quiero preguntar y llevarlo al tema de la seguridad, que es innegable la crisis que está viviendo Chile actualmente y es a reposito de eso mismo que se están tramitando, legislando diversos proyectos. Esos proyectos deberían, en caso de aprobarse, deberían mantenerse en la nueva constitución, deberían mejorarse. ¿Qué propone usted? Más allá de lo que usted nos venía diciendo del capítulo especial para las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales. ¿Qué opina usted al respecto? Ahora, Rodrigo, yo creo que apunta al tema más serio que sufrimos los chilenos hoy día. El tema constitucional, los sueldos, la salud, la educación, la previsión son bien importantes, pero hoy día la población chilena vive atemorizada frente a los delitos, vive encarcelada. Si usted va a Puente Alto, aquí mismo en San Joaquín, en San Bernardo, en Pedro y Reserva, la gente vive en Rejada. El otro día, en plena Plaza Yungay, a donde vive el presidente de la República, las dirigentes vecinales nos contaban, pues fui junto con el senador Osandón, Manuel José Osandón, para el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Nos decían que después de dejar a los niños en la escuela o en el liceo a las 8 de la mañana, tienen que ir apuradita a hacer las compras al supermercado o al almacén, porque los delincuentes se levantan más tarde, tipo 10 o 11 de la mañana, y empiezan a saltar, le roban las carteras, le roban las compras, estamos hablando de la Plaza Yungay. Yo le dije, bueno ya, está bien, pero cuando llegan los cabros del colegio, vendrán a esta plaza que está tan bonita. No podemos, se la toman los narcotraficantes, los marihuaneros y los delincuentes, y los niños no pueden salir de sus casas. Y lo mismo me cuentan en Puente Alto, lo mismo me cuentan en Batuco, o sea, realmente este es un fenómeno que nos toca a todos. Entonces hay que atacarlo. Primero, en mi opinión, respaldando a Carabineros, mejorando su armamento y su equipamiento. Yo creo que fue un gran avance la ley Naim Retamal para devolver la confianza, porque mire lo absurdo, mientras el presidente indultaba a delincuentes que quemaron iglesias, escuelas, universidades, tiraron bombas módulos, los carabineros que actuaron están siendo procesados, suspendidos de la carrera, sin sueldo, y teniendo que pagarse de abogados. Creo que la ley Naim Retamal es un paso adelante, que fue objetado por los comunistas y por el Frente Amplio, partidario del presidente Boric. Incluso amenazaron de llevarlo al tribunal constitucional, y si no fuera porque lamentablemente mataron al cabo Daniel Palma, el presidente promulgó inmediato esa ley y evitó que fuera al tribunal constitucional presentado por el Frente Amplio y por los comunistas. Pero lo contradictorio, Rodrigo, es que después que esta ley está de dar respaldo a Carabineros para que actúe, mandan ahora un proyecto de ley sobre las reglas de uso de la fuerza, que le quita todo el piso de nuevo a Carabineros. Y miren lo absurdo, confunde el actuar de las policías frente a disturbios callejeros con la actuación frente a los delitos. ¿Y qué le exigen a Carabineros para que pueda sacar el arma? Primero que diga que es Carabineros. Después que le advierta que está cometiendo un delito y que puede sacar el arma. Después que lo trate de convencer de que no sigan cometiendo el delito. Y después sacar el arma. Entre medio van a matar no sé cuántos Carabineros muertos. Porque hoy día disparan antes de preguntar el nombre. A Rita Olivares la mataron antes de bajarse la autopatrulla cuando estaban cometiendo un delito. Entonces verdaderamente es una contradicción muy grande. Y por eso yo aprovecho a través de Radio Corporación de pedirle al Presidente de la República y a la Ministra Tobá que retire ese proyecto de ley porque le quita el piso a Carabineros en la Fuerza Armada y que lo revise con los abogados de Carabineros de la Fuerza Armada para que verdaderamente esté en armonía con la ley Naim Retamar. Estas son materias de ley, Rodrigo. Yo en materia constitucional creo que hay que introducir tres artículos en la nueva Constitución para proteger el orden público. Primero, establecer qué responsabilidad y obligación del Estado chileno el mantener y preservar el orden público. Y proteger e indemnizar a las víctimas y propiedades que sean destruidas por su alteración. Eso va a obligar al Estado a que tenga que actuar frente a un 18 de octubre de nuevo en que se queman locales comerciales, escuelas, universidades, iglesias, ¿no es cierto? El Estado va a tener que responder económicamente sin perjuicio de repetir el cobro a quien haya causado la destrucción. Pero el Estado entra entonces a proteger a los ciudadanos porque los Estados surgen hace 5.000 años atrás para proteger la paz interior de los Estados, además de defender la frontera. Entonces, porque lo contrario estaríamos todavía en la ley de la selva o en la ley de Talión. Cada uno hace justicia por su cuenta. Entonces, es básico ese artículo. Lo segundo, yo creo que el sistema procesal penal chileno protege mucho más al delincuente que a la víctima. Mientras el delincuente sigue libre, la víctima tiene que hacer miles de trámites para poder hacer valer sus derechos. Creo que es necesario crear al mismo nivel de la Fiscalía Nacional y de los Tribunales de Justicia un ente autónomo que se llame Defensoría Nacional de las Víctimas, que proteja a las víctimas de los delincuentes con abogados y personal apropiado para defender sus derechos y agilizar la condena al delincuente. Y por último, frente a esta ola de inmigración ilegal, soy partidario que el Presidente de la República tenga la facultad de expulsar sin recurso judicial alguno a los delincuentes extranjeros que cometan delitos o que estén en narcotráfico. Que no tenga que haber tanto trámite. Exactamente, de inmediato para afuera. Porque hoy día el 50% de la población penal de Arica son extranjeros y siguen cometiendo delitos desde adentro de la cárcel. En Antofagasta el 30% son extranjeros y aquí en Santiago el 18%. Entonces verdaderamente yo creo que tiene que ser Presidente, tiene que tener la atribución para sacar volando inmediatamente al condenado por delito con narcotráfico. Pues ¿por qué lo vamos a mantener en Chile? Pagándole comida, alojamiento y cuidado en las cárceles. Para afuera. Entonces de esa manera nos vamos limpiando y obviamente impedirle que vuelva a entrar. Exacto. Y justo le iba a preguntar sobre esa materia de la inmigración precisamente que es un fenómeno también que viene a... que lamentablemente ha traído malas cosas a Chile, ha traído malos elementos, también ha traído buenos por cierto, pero lamentablemente los que han destacado han sido los malos en el último tiempo al menos. ¿Cómo combatimos ese fenómeno? Lo que hay que distinguir, Rodrigo, para distinguir lo bueno y lo malo, es que lo bueno ha venido con visas consulares en regla y vienen a trabajar. Y son un gran aporte. Como temporeros en la agricultura, como trabajadores en la minería, como médicos y enfermeros en nuestros sistemas de salud, o sea, ingenieros en distintas industrias. Creo que es bienvenido. Chile siempre ha tenido puertas abiertas para la inmigración legal. Esto es la gente que viene a trabajar en regla. Pero frente a la inmigración ilegal, yo creo que hay que cerrar la frontera y ponerse firme. No pasa nadie. ¿De acuerdo? Y ponerse muy en serio en esa materia. Porque además está perjudicando, y esto lo he aprendido en mi contacto con la gente en San Bernardo, en Puente Alto, en Santiago Centro. ¿Qué está pasando? Que el gobierno fijó cuotas especiales para los jardines infantiles para los inmigrantes ilegales. Entonces, como no han crecido lo suficiente, hay chilenos, niños chilenos que no pueden ir al jardín infantil porque tienen privilegio los extranjeros. En materia de salud, están colapsados los centros de atención primaria. Por lo mismo, porque hay cuotas especiales para extranjeros. Y lo que no sabía, en Peñerolén me contaba en el otro día un comité de allegados y un campamento, que también el Serviul está fijando cuotas especiales de vivienda para los extranjeros sobre los chilenos. No sé, Rodrigo, hay un viejo dicho cristiano que es la caridad empieza por casa. Entonces, yo creo que es fundamental primero proteger a los chilenos y después preocuparnos de la inmigración ilegal, que en mi opinión tiene que ser detenida porque no puede ser libre que entre tanta gente en forma ilegal y muchos de ellos enviados por Maduro a delinquir a Chile. Porque él liberó las cárceles de Venezuela y mandó a toda esta gente para que pase por Bolivia y llegue a Chile en forma ilegal. Entonces, yo creo que tenemos que cerrar esa frontera con Bolivia y por Bolivia no pasa nadie que no sea con su visa consular. Perfecto. Don Jaime Rabinet, en otra materia, usted fue alcalde y han habido distintas situaciones que han involucrado alcaldes durante las últimas jornadas. Partamos por Iracy Hassler, una sucesora suya, que se ha visto bastante envuelta en esta polémica por la compra de la exclínica Sierra Bella. ¿Cómo vio su actuar? ¿Qué habría hecho usted en su lugar? ¿Qué opina de esta polémica? Bueno, yo creo que la gestión de la alcaldesa ha sido un desastre, no solo por el tema de la Sierra Bella, sino por el comercio ambulante, la falta de cuidado en la materia de comisión de delitos. Piensa usted que en plena Plaza de Armas han asaltado a turistas, a extranjeros, a guías turísticos. El otro día yo fui a tomarme fotos para mi campaña porque me encanta la Plaza de Armas, la remodelé cuando fui alcalde y en un lugar fundacional de Santiago y de Chile. Fui como a las 7 y media de la mañana un sábado. Había 40 personas durmiendo en la Plaza de Armas. El front y la municipalidad de Santiago, que es un edificio magnífico, parecía la bandería, llena colgado de bandera y lienzo. Entonces, perdón, realmente ha sido un desastre. Y aquí en el tema de la clínica yo tengo dos cuestionamientos. Uno, creo que hubo un intento de fraude, porque algo que se compra en 2.000 millones, dos meses antes, y se venden 8.000 millones, alguna trampita hay. Y yo sospecho que no hay en beneficio de dar así porque su familia tiene bastante plata. Si no, yo creo que este es un negociado del Partido Comunista. Que se querían hacer caja electoral con plata del fisco. Lo segundo, menos mal que se detuvo. Hubo concejales que advirtieron y la Contraloría actuó rápido y se detuvo. La alcaldesa dice, no, gasté un peso. Claro, no la dejaron gastar un peso, porque si hubiese sido por ello se habría gastado 8.000 millones de pesos. Piense, Rodrigo, que con 6.000 millones, que era la diferencia de precio entre los 2.000 y los 8.000, ¿cómo se podría controlar la delincuencia en Santiago, proveyéndole más elementos a carabineros, a los inspectores municipales y desocupando las casas narco que está plagado Santiago? Eso yo lo habría usado para ello. Segundo lugar, tengo una objeción más de fondo. Yo manejé Santiago por 11 años y mi responsabilidad como alcalde era la atención primaria. Efectivamente, la atención primaria está colapsada, porque cuando yo era alcalde de Santiago había 180.000 residentes y hoy día hay 500.000. El plan de repoblamiento, de atracción de gente de Nueva Vila de Santiago ha funcionado, más los inmigrantes. Entonces, verdaderamente hay un colapso de la atención primaria. Entonces, yo habría gastado ese dinero u otro en mejorar la atención primaria, que es la función municipal, que es la más cercana a la gente. Santiago tiene hospitales buenos como la Realán, como el San Juan de Dios, como el JJ Aguirre, un poco más lejos. Entonces, tiene una buena cobertura de hospitales y los municipios no están preparados para manejar pabellones quirúrgicos, exámenes sofisticados. O sea, es una expertise que no tenemos. Yo con el personal de salud de Santiago no habría podido manejar una clínica. Sin embargo, sí atención primaria. Entonces, creo que además se equivocó de foco. Es como tratar de construir el tercer piso cuando no tiene sólido el primero. El edificio se cae. Entonces, creo que además fue una decisión errónea, además de un intento de fraude. Ya, perfecto. Y el otro jefe comunal que ha estado en la palestra ha sido Rodolfo Carter, el alcalde de la Florida. ¿Qué opina usted de esta iniciativa que él ha impulsado con respecto a demoler las narcocasas? ¿Cree usted que es una buena medida al respecto? Y también preguntarle por qué él mismo está siendo investigado por Fiscalía porque supuestamente estaría dejando de lado sus funciones como alcalde para aparecer en matinales y hacer otro tipo de cosas comunicacionales. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo creo... Vamos por lo segundo primero. Bueno, dejemos que la Contraloría investigue y lo vea. Prefiero no anticipar opinión. Yo creo que un alcalde no tiene por qué estar encerrado en su oficina. Tiene que también comunicarse con su gente y dar su opinión porque es un personaje electo para guiar a una comuna pero también para opinar de temas nacionales. Entonces... Pero bueno, veamos si hay infracción o no a disposiciones reglamentarias o leyes. Porque hay quienes acusan que se está aprovechando de toda esta situación para hacer campaña electoral presidencial. Bueno, y también uno podría acusar a los senadores y a los diputados de hacer lo mismo. Entonces, no sé. Le digo, dejemos que la justicia actúe, que la Contraloría actúe, porque tengo mi duda si es un cargo justo o no. Pero el tema más de fondo, que es el sacar o buscar inhabilitar las casas de los narcotraficantes, la comparto plenamente. Aunque no es la solución para controlar el narcotráfico en Chile. Eso requiere acción de las policías, de las aduanas, de impuestos internos, de la subintendencia financiera. Realmente de una acción mucho más mancomunada y sólida para destruir los carteles de narcotraficantes que están operando en Chile. Sin embargo, para el barrio, si usted tiene en su cuadra o en su barrio un narcotraficante, le genera todo un problema de delito en la zona. Y si yo saco a ese narcotraficante de esa casa, la paz vuelve al barrio. No a Chile, pero al menos vuelve al barrio. Y yo, alcalde, me preocupo de los barrios. De Chile se preocupa el presidente de la República. ¿De acuerdo? Entonces, creo que Carter está actuando bien. Me carga al auto alabarme, pero a mí como alcalde, me tocó en los años 90, y me cubrió muy bien el Canal 13 con Emilio Sutherland, que era el gran camarógrafo. Me tocó declarar inahábil y demoler un par de cités de la droga que se llamaban aquí. Y que eran todo un problema, uno de ellos, en plena Plaza Brasil. Esto fue en los 90, 97, 98. Así que, a mí, quiero que le respaldo plenamente lo que hace el alcalde Carter, que no resuelve el tema de país de la droga, pero sí resuelve en el barrio A, B o C el expulsar a los narcotraficantes. Y yo lamento que la alcaldesa Hassler, que tiene ocho casas tomadas en el barrio Mata, donde el último mes han matado a cinco personas, entre ellos al cabo Daniel Palma, no haga nada para sacar a esa gente de esas casas. Yo, como alcalde, le buscaba las patas, la quinta pata al gato. Problema de salud, problema de techo, problema de lo que sea. Y, ¡bum!, le iba y declaraba la casa inahábil y tenían que volar. Creo que a ella le falta voluntad. Está más preocupada de, como ella dijo hace un par de semanas, en vez de preocuparse de mejorar la calidad de la educación, estaba muy contenta porque había terminado de repartir los dispensarios de condón en todos los colegios de Santiago. Son otras prioridades. Claro. Perfecto. Son las once horas con cuarenta y ocho minutos. Vamos a dejar hasta acá esta conversación, esta agradable conversación que hemos tenido con el candidato a consejero constitucional, Jaime Rabinet, ex ministro, ex alcalde también, hoy candidato por, candidato independiente, también por Evópolis. Muchas gracias por habernos otorgado este tiempo, Jaime Rabinet. Ha encantado, Rodrigo, y quiero reiterar que para mí en la Constitución es muy importante la protección del derecho a la vida, del derecho del niño por nacer, y que podamos claramente establecer la libertad religiosa y libertad de culto para Chile. Perfecto. Muchas gracias. Que tenga buena tarde. Gracias.